Denuncias sobre acoso sexual la víspera del año nuevo en Alemania sube a más de 500. El número de denuncias penales relacionadas con los ataques de la víspera del año nuevo en la ciudad alemana de Colonia ha aumentado considerablemente de 379 el sábado a 516 el lunes. 32 sospechosos han sido identificados hasta el momento, la mayoría de los cuales son solicitantes de asilo o inmigrantes ilegales procedientes de Oriente Medio y Norte de África. En respuesta a los ataques, al menos tres grupos de manifestantes se reunieron el sábado en Colonia para protestar contra las políticas de inmigración de puertas abiertas que se tradujo en 1.1 millones de solicitantes de asilo en 2015. Según autoridades y testigos, unos mil atacantes se reunieron en la estación central de trenes de Colonia en la víspera del año nuevo y se dividieron en grupos más pequeños que luego acosaron y robaron mujeres.